Hola amigos de Área 53, Ultrasonica de nuevo viernes y en esta ocasión pues desde, no desde no porque no hemos llegado todavía, vamos rumbo a la ciudad de Cali a una buena fiesta como siempre, el Fabio Blarte hoy de cumpleaños entonces vamos a celebrarla con todo y por acá en carretera nos dio como hombresita ya vamos a partir el detalle que mi papá don Alberto le hizo a dar al Fabio, que más Fabio? contento, muchas gracias parceros en la buena, ahora vamos a partir la torta va va bueno gente de Ultrasonica ya estamos acá en la ciudad de Cali después de descansar un poco ese recorrido pues por todo el valle pasándola bien y acá en el hall del hotel con Fabio Blarte que nos fue andando bien que está de cumpleaños para cuando ustedes vean eso pues ya ha pasado pero precisamente hoy lo vamos a celebrar, de que se trata ir a la cantera, un buen party con Dj Bioni, con John Bull también de Manizales, Electronic Drums, Ego Dj y pues bueno, una buena fiesta ustedes van a ver a continuación, un saludo a todos los parceros de Ultrasonica, ojalá disfruten las imágenes de este party que va a ser mega, 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 mega bacano, aquí en la ciudad de Cali, no ni con nada, contanos que fiestas se vienen en Manizales y en el café de cafetero. Bueno, precisamente hablando de Manizales, para el próximo 19, sábado, vamos a tener tres tipos de fiestas en Manizales, todas electrónicas pero en diferentes géneros, vamos a empezar por Living, va a estar Dj Tuzo allá presentándose desde la ciudad de Medellín, sabemos que el hombre toca en su base del house, por Electronic Music Club vamos a tener allá al Dj Carlos Montes, uno de los Dj mejores en el tecno pues ahora con esta nueva tendencia, y en Dubái, un nuevo sitio, una opción nueva ya por la Panamericana, vamos a estar con Boom Cardona, es acá DC Project, el hombre es de la ciudad de Medellín, con reconocidas producciones también, vamos a estar allá escuchando Progressive y Trance, así que no se lo pierdan, mientras tanto los dejamos con lo que fue el toque de Dj Lazardi en la terraza de Space Miami, con una de nuestras producciones Boom Boom Pound y 3 Bits, espero disfruten de estas buenas canciones, ya nos vemos, regresamos acá en Ultrasonica. Un saludo para toda la gente de Colombia, estamos aquí compartiendo con todos nuestros amigos Electronic Drums, Fabio, Nico, Meche, Chomi, Chomi. Un saludo Electronic Drums, Colombia people, Blue Flores in the house. This is another one for the record, Electronic Drums from Colombia and Boom Boom Remix, we love you. With the winner we have the winner, the equivalent video of как nicole Alfredkemando, con negocio hubiders que hiciane Yo no tengo más haci Svenskjاجel en la dernière year, por Ozma marchando un concurso aisle con una bandera de mundo y debir puro alambre de la Linde, pidiendo una mejor sobre Blazada com Lux y Hello Ecochumỉ,월 amor, murtamente con mennas, reiterate, celebración para裕ir Prойдencia, elevación por la cantidad de lockdown con cond精úrера Wille congrנéisme cuando emerg predesta la velocidad de la tormenta Неvenida, losingultada la propia Compañera, Adamso Heroque, Olho, ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Qué tal gente de UltraSónicas? Estamos hoy aquí en la cantera Yo soy DJ Bionic de Cali, Colombia ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? Este es Ultrasonica. Yo soy DJ John Baga, desde acá, de la ciudad de Cali. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo que ustedes ven, son unas pequeñas imágenes de lo que es la cantera. Algo de la rumba de Cali, de la rumba electrónica de Cali. Bueno, esto es lo que queda, es que es un toque cuando no se entrega tanto la gente. Un saludo para la gente de Ultrasonica, yo soy Diego DJ de Cali. ¡See ya! ¡Gracias! Un saludo, estamos acá en la cantera en Cali. Espero les guste la voz. Bueno amigos de Ultrasonica, llega la mañana. Después de estas buenas imágenes aquí en la cantera. Un sitio pues con mucha historia, que va a borrar sus puertas acá en la ciudad de Cali. Pasándola bien, esto es Ultrasonica. Recuerden, para dentro de ocho días, nuevas fiestas con Carlos Montes en Electronic Music Club. Esto es el sábado, ¿no? Esto es el sábado, ¿no? De igual forma en Living, con DJ Tuz o Common House. Y con Boon Cardona en Dubái. También viene el Electro Glam 2 en Rose. Próximamente estaremos hablando de eso también un poco. Visiten zonarelectronica.net. Y los dejo. Nos vemos en ocho días con más imágenes de Electronica en los Estados Unidos. Y a donde lleguemos nos han dicho. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!